Voy caminando atrás de mis ambiciones Ya quise correr y tropecé escalones Por desesperado he cometido errores Pero hoy aprendí que también son lecciones De conocimiento he llenado mi mente Todo lo malo dejo que quede ausente Y el que no venga a sumar que ni se acerque Que en mi círculo entra muy poquita gente Como me cagan los queda bien Olvidan lo que les enseñé Pero no me quejo, los miro a la vuelta También hay amigos que conmigo cuentan Gente en el ambiente me quiere y respeta Yo solo me río de esta vida recia Amo a mis mujeres, son los más benditos Si salgo del hoyo es porque Dios lo quiso Yo no me confundo hasta deje los vicios Porque quiero el premio pa' mi caminito Bien derechito el caminito viejo Como me cagan los queda bien Olvidan lo que les enseñé Pero no me quejo, los miro a la vuelta También hay amigos que conmigo cuentan Gente en el ambiente me quiere y respeta Yo solo me río de esta vida recia Amo a mis mujeres, son los más benditos Si salgo del hoyo es porque Dios lo quiso Yo no me confundo hasta deje los vicios Porque quiero el premio pa' mi caminito